Hola a todos los suscriptores de Climafresco El Atlántico, en este video voy a explicar cómo desarmar esta unidad condensadora para lavar, para hacerle el mantenimiento acá tiene un tornillo, voy a quitar la tapa frontal, acá tiene un tornillo en la parte de abajo fíjense que hay dos tornillos, uno acá a la izquierda y uno acá a la derecha la tapa de arriba la voy a quitar también, ya quité previamente los dos tornillos que estaban del lado izquierdo, entonces esta tapa para este modelo de aire acondicionado nada más tiene dos tornillos a la izquierda y acá se levanta la tapa con un aire acondicionado convencional y luego queda al descubierto este otro tornillo verdad, es cuando quitamos la tapa de la burnera, la tapa de arriba sólo tiene tres tornillos, ahora voy a quitar este tercer tornillo y mi intención es quitar la tapa frontal, lo que voy a quitar es el aspa del motor del ventilador de la unidad condensadora, ya quite la tapa de arriba, ahora voy a quitar la tapa frontal, fíjense pero tengo que quitar los tornillos que sujetan al soporte del motor y aquí hay un tornillo que es el de la lámina donde va el capacitor y la bornera y que está conectado con la tapa frontal, son nada más estos tres tornillos que están internos para terminar de quitar la tapa frontal, debo quitar estos tornillos que sujetan la tapa frontal con las tapas laterales, aquí hay uno, este es el de la izquierda y aquí hasta el otro, fíjense, está aquí en toda la esquina, tengo que quitar ese tornillo también para retirar la tapa frontal, voy a proceder a quitar los tornillos y continuamos con el vídeo, en este modelo hay que desenganchar la tapa frontal empujándola hacia arriba, fíjense, abro la tapa y luego acá también adentro tiene un gancho, pero si levanto la tapa lo saco y ya, ya, ya retiré la tapa y así queda la unidad condensadora luego de quitar la tapa, voy a tirar este aspa plástica verdad, de tres aletas, voy a quitar este tornillo con una llave de expansión, la abro a la medida de la tuerca, sujeto el aspa verdad, sujeto el aspa y giro la tuerca en sentido antihorario ahora la giro en sentido antihorario usando las manos verdad, estoy retirando la tuerca luego lo que hay es que empujar el aspa hacia adelante para que salga del eje del motor voy a empujar los dedos para empujar y salió con facilidad ahora voy a retirar el motor para poder lavar todo el serpentín de la unidad condensadora fíjense que está completamente sucio por fuera, fíjense, está sucio, está bastante sucio miren como se encuentra el serpentín por el lado de atrás para retirar este motor lo que tenemos es que usar un destornillador de estría y quitar estos cuatro tornillos que están a los lados y luego quitar el cable, fíjense, el cable está acá con unas pestañas que son parte del soporte del motor, fíjense, aquí estás, pasa por detrás para evitar que el aspa lo corte entonces soltamos el motor de los cuatro tornillos y luego lo vamos a ir sacando, el cable negro miren, ya quite los cuatro tornillos y ahora este modelo tiene unas patas que están sujetando el motor lo que hay es que levantarlo hacia arriba para soltarlo y queda sujeto del cable fíjense como queda sujeto del cable, vamos a soltar el cable provisionalmente y luego lo colocamos como estaba para soltar el cable, fíjense lo que he hecho, esta lámina abrí y cierra, entonces estaba cerrada para que el cable quede apretado entre las dos láminas ya yo lo abrí y ya puedo jalar el cable, miren como lo puedo jalar para que salga ya salió de aquí, ahora lo tengo aquí abajo, que es lo que voy a hacer, lo voy a saltar, el motor está suelto pero debo desconectarlo, está suelto, pero debo desconectarlo del conector del capacitor del ventilador miren, aquí está este conector, primero quito el seguro para poder levantar la pestaña blanca jalo los cables y ahí sí puedo retirar el motor y ya, una vez que retire el motor puedo hacer el mantenimiento de todo el serpentín sin mojar el motor en otros videos me han dicho que como no saco el motor lo puedo mojar entonces fíjense que este motor como tal tiene esta goma negra para evitar que se mojen los bujes entonces, fíjense, voy a levantar la goma negra voy a mover el eje y hay una abertura mínima por donde puede entrar un poquito de agua y va a mojar el eje, el eje acá está conectado con un rodamiento pero lo que afecta ¿verdad? si el agua lograra entrar acá no va a pasar nada porque el rodamiento está completamente sellado internamente, el rodamiento está sellado no estoy diciendo que se le va a tirar agua a presión al motor, el motor no se debe mojar pero si le cae agua aquí, como acá lo único que está es el eje dentro del rodamiento y lo que realmente rueda son los internos que tiene el rodamiento entonces esos balines no se van a mojar en ningún caso y vamos a ver la parte de atrás del motor el motor está completamente sellado entonces la teoría que dicen los críticos que cuando estoy echando agua por detrás al serpentín dicen que estoy mojando el motor pero el motor por detrás está completamente sellado acá no va a entrar agua entonces no se preocupen y acá por donde entra el cable eso está abajo entonces el agua tampoco va a ir en contra de la gravedad por lo tanto este motor es prácticamente sellado acá está sellado ¿verdad? y acá tiene este caucho negro para evitar que se moje igualmente evitemos echarle agua a presión al motor y si es posible sacarlo como lo hice en este video pues háganlo ok amigos hasta acá con este video espero que les haya gustado y si les gustó el contenido me gustaría que se suscriban al canal y que activen las notificaciones amigos en la descripción de este video les voy a dejar el enlace al video de cómo armar esta unidad condensadora paso a paso de forma detallada me despido de ustedes espero que se suscriban al canal y que activen las notificaciones para que puedan ver para que youtube les avise apenas suba un nuevo video y ustedes sean los primeros en verlo hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego